4 por 4, la pelota viene por el costado zurdo, va dominando, no se haga el hornero usted, va tirando la pelota y va cortando en dos tiempos ahora Coelho Coelho dejando a Rodríguez, Rodríguez con el útil, toca para Zavala, Zavala que viene abriendo, llévasen las pelotas, Cándido, Cándido para Suárez, Pizolaria me gustó Enganchó, dominó, va a tirar, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Suárez! Una brillante jugada individual generando, poniendo el cuerpo, amagando con la mirada la pelota a los 5 minutos de juego de este segundo tiempo Aparece un conejo en la galera del Mago y la coloca al palo largo de Britos a los 5 de esta segunda parte, la apertura en el marcador Suárez el gol para Nacional que gana 1 a 0 Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos Y apareció la figura, y apareció el clase A del fútbol uruguayo y de la historia de la selección uruguaya, Luis Alberto Suárez Notable jugada por izquierda de Cándido, la pelota en medio y en el área, en una baldosa apareció Suárez La definió notable abajo contra el caño izquierdo, pasa a ganar Nacional que se acerca al campeonato uruguayo Por voces, más fútbol en cada gol Bárbaros señores, con Gildo Cabrera en la cobertura, aparece 1 a 1 entre esta baripan de azúcar Pelota que viene para Rodríguez, Rodríguez con la varona Allá va corriendo ahora Medina, Medina con la pelota, enganchó ¡Ay, penal! ¡Ay, penal para Liverpool! Enganche largo de Medina tras la pelota Lo dejó por el camino, aceleró cuando durmió la saga de Nacional Y lo toca abajo en el tobillo Y es penal para Liverpool, Iroldi Sí, un quedo increíble de la defensa Nacional ¿Cómo se quedó la borda? No sé qué quiso hacer el jugador de Nacional Le ganó la posición y la velocidad a la Medina Y después cuando escapaba Rochette, lo baja el arquero de Nacional La oportunidad de Liverpool de empatar en un partido que le había costado el equipo negre azul Luego del gol de Suárez No, cartón amarillo para Fabricio Díaz Bien, cartón amarillo para Fabricio Díaz Creo que me parece, Maturro, que lo que reclama todo Liverpool es la expulsión del golero Yo para mí no es expulsión En todos casos puede ser amarilla porque no está el doble castigo Ahí está, yo coincido con usted en ese aspecto Porque aparte se iba abriendo hacia la derecha Hay que ver la perspectiva, la que tenemos nosotros acá Es con la cancha acostada No tenemos la chance de ver desde la visión propia del árbitro Cristian Ferreira Si bien no era roja, es amarilla, que no se la sacó Claro, sí, también eso es un dato de la realidad Claro, podría ser amarilla, no es expulsión, ¿no? Salvo que sea una jugada, un golpe brusco o algo que pueda seguir contra la integridad del futbolista En este caso podría haber sido, sí, amarilla para el arquero nacional nunca expulsado Miren qué pedacito de responsabilidad ¿Quién se quedó con la pelota, vecino? Para prenderle cartucho, ¿eh? Qué cosa bárbara Y aparecerá en la cabeza de todo el mundo Chilo gritará, no lo gritará, no hace, la pelota entra Se conocen, ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenando juntos, vecino y Rosette? Como le dijo Arjona Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Le va a prender cartucho la pelota ahora, vecino Ojo, ¿eh? Le va a prender cartucho la pelota ahora, vecino Que la pone y el viento se la maca para todos lados En el arco está Roger Minuto número 23 de juego de este segundo tiempo Tiene la chance Liverpool Desde los 11 pasos Y desde la pierna zurda de vecino De poner el partido 1-1 en el Estadio Centenario Allá toma carrera vecino Pierna zurda de choteador Va a tirar, tiró De Liverpool vecino Que no le tembló el pulso Para conectar el balón en el trampero Y al minuto número 23 de juego De este segundo tiempo El partido está a tablas en el Estadio Centenario Mérito de vecino en el gol La acción de Alan Medina para el penal El hierro de Nacional en el fondo ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Muy bien ejecutado el penal por vecino, ¿eh? La pelota a un palo, Roget al otro Tranquilidad, serenidad, calidad Del nuevo de Liverpool Que empata un partido que estaba muy complicado Para el equipo de la cuchilla Ahí va con el balón Se queda con la pelota La para Lozano, abre Lozano La para y le juega para Zavala Zavala que encaja al centro Viene para que le pegue el arco ¡Gol, Suárez! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Suárez! El bombazo largo de pierna derecha La deja pasar el futbolista Ginella Y le quedó de embuquillada Y no le podés dejar nada A Suárez que quede bollando del área Porque lo convierte en gol Y al minuto 6 de juego Del primer chico de este alargue Suárez El segundo de su cosecha El segundo para Nacional Suárez, el gol ¡Gol, gol, gol! Somos San Carlos, somos tu lugar Municipio de San Carlos Y era más Nacional en el alargue Y se iba arriba Como un vendaval el tricolor La pelota al área Le quedó bollando a Suárez Que es algún latigazo arriba Inatajable para Oritos Pasa a ganar Nacional 2 a 1 Y ahora sigue El tricolor acaricia al uruguayo Van las pelotas preciosas Para el ciclidote ¡Y tiro al arco! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! De Nacional Gigliotti La pelota vertical Para que la acaricie como la novia Y la ponga lejos En la salida de Brito Y a los dos minutos de juego De este segundo chico Aparece el gol Que le pega a mi gusto Un portazo bárbaro El partido Está ganando Nacional Tres tantos contra uno Gigliotti el gol ¡Gol, gol, gol, gol! Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Y bueno Cuando Liverpool Trataba de reaccionar Un pase en profundidad Quedó solo Gigliotti Que definió notable Con una vaselina excelente Ante la salida de Brito Para dar el golpe de nocaut Premio Al goleador del campeonato nacional A Gigliotti Nacional Creo que a esta altura Va a ser campeón uruguayo 2022 Es que son humanos Giroldi Hay que jugar Con un hombre de menos Y correr detrás De un resultado No es sencillo Pelota quieta Y el viento Y todos los chifles Que usted le quiera agregar Va quedándose con la pelota Ahora para Castro Ahí va tirando Castro Más abajo Detiene el balón Dejando para el Torito El Torito que juega Para Coelho Coelho con la pelota Ahí lo tiene Por el costado A Lozano no se la da Vuelve a jugar Nacional por izquierda Se para el centenario A grito vivo Avivando Y aplaudiendo A su institución Pelota en peligro Centro Castro puede venir Tiro Y Gliotti Gol 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 De Nacional Gliotti Otra vez aparece El nueve sustituto A los siete minutos De juego De este segundo chico Señoras y señores Nacional Se abraza la copa Será campeón uruguayo Está ganando Cuatro tantos Contra uno Frente a Liverpool Lo cerró De campanilla Gliotti El gol 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 Somos San Carlos Somos tu lugar Municipio de San Carlos Muy buena jugada Por izquierda El centro de Castro Y Gliotti Anticipando Para definir Y poner el cuarto Ahí está un poco La diferencia Está Suárez Está Gliotti El argentino De gran año Nacional Le termina De liquidar El campeonato Ahora sí Nacional Campeón uruguayo Por ahí Tengo a nuestro compañero Eduardo Cabrera Escucho Gildo Bien Daniel Aquí finalizó En Pueblo Gregorio Aznar Estabaré Tres Pan de Azúcar Uno Gracias Nos reencontramos En la próxima Bárbaro Bárbaro Gildo Con toda la cobertura Eduardo Cabrera Para la victoria Estabaré Frente a Pan de Azúcar Hay pelota Quieta Tiro libre Hay tiro libre Que va a ser efectivo Nacional Hay que ser No hay que ser brujo Ni andar con Yuyo Para darse cuenta Que este cuatro tantos Contra uno No lo da vuelta a nadie Nacional Empezó a festejar Su campeonato 20-22 Súper económico Sigue festejando Los 20 años Y te trae el mundial A tu casa Todos los lunes Te regala un televisor De 32 pulgadas Y el 30 de cada mes Uno de 65 Súper económico 20 años Va con la pelota Rodríguez La personal Nicolás Se engancha Para un lado Para otro Toca por las urdas Para que corra El balón rebota Se va afuera Y es córner Hay tiro de esquina Para Liverpool Con muchísima vergüenza Hay que decirlo ¿No? Un equipo entero Con buena disposición Técnico-táctica El equipo Negre-azul Pero las diferencias Están a la vista Está Suárez En la cancha Que con poco Hace mucho Está Gigliotti Que ingresó Y que encontró Los cachones necesarios Gana Nacional Cuatro tantos Contra uno Va Liverpool Atropellando Centro Pelotas por arriba Cabezazo Saca ahora Y domina El futbolista A la borda Pelotas que quedan Son a media Si te escucho No Si no me equivoco Le queda un cambio Nacional ¿No? Puede ser Si puede explotar El estadio También si queda Un cambio ¿No? Sería frutilla A la torta Paga 0.25 Ese cambio Iroldi La salida De Suárez A la espera De lo que suceda ¿No? O viéndolo a Suárez Conociéndolo Creo que si lo sacan Se caliente Bueno Pero me parece Creo yo Obviamente Sería para toda la gente Aplaudir al ídolo Pero bueno Habrá que esperar A ver si realiza La última variante O no repetir Ahí va con la pelota Ahora dominando Engancha Para un lado Para otro Tocó hacia abajo Recupera ahora Sabara Pica Suárez Recupera Sabara Pica también Ahora el futbolista Castro Ahí va llevando Al varón Sares Dominando Liverpool En la mitad De la cancha Toca el tonito Para Ginela Ginela Con el varón La pone vertical Para Gigliotti En el área La está pidiendo Ahora el futbolista Suárez Que se pasó En la carrera Pelota que va Deteniendo a Liverpool Hay un toque Profundo Por parte de Pablo González Buscando a Soria Soria con las pelotas Abriendo por punta Izquierda Paró para Rivero Va buscando las pelotas Chino Rivero Para Díaz Díaz Con la pelota Dejando Para Pablo González González Para Ríez Futbolista Rivero Rivero Con el balón Para Cobo Cobo Con la pelota En zona media Toca en zona De mitad De la cancha Para Díaz Se quiere sacar Un hombre de arriba Fao Hay pelota Al piso Tiro libre 12 minutos De juego Del último Chico De los alargues Gana Nacional Cuatro tantos Contra uno Pelota que viene Bombazo largo Por la zurda Recupera ahora Tiran en centro Rebotó La saca Como puede Las apuradas El equipo de River Quedó hecho un ovillito Por el costado Zurdo cándido Se viene un cambio Y sin lugar a dudas Me parece que hay cambio Para que el estadio Explote En la salida de Suárez Allá van las pelotas Para cándido La pide Suárez La paró La robó el viaje La paró Sabana Dominó Tiro cruzado Rebotó Y hay posición adelantada Cuando se viene una variante En el colo Ramírez Se viene Sin duda Se va a ir Suárez Me da toda la sensación Me da toda la sensación Que se va a ir Suárez Del campo de juego Y que va a explotar El estadio Centenario Ante la ida de Suárez Y creo que se justifica El futbolista Que trasciende Su camiseta Que va más allá De todo ello Y lo dicho Se va Suárez De la cancha Se va Suárez De la cancha Aplaudido Por su gente Aplaudido Por el estadio Aplaudido Por el fútbol Vini Vini Vinci Vino Volvió Y venció Es Suárez El que se va Del campo de juego Luego de dos goles En la final Y luego De un momento Especialísimo En el estadio Centenario Si tiene que vender Alquilar O realizar cualquier Negocio inmobiliario En el este del país Artola Propiedades Comuníquese con nosotros En pleno centro De Maldonado Sarandí 1077 Señoras y señores Le queda un suspiro Al partido 13 minutos 16 Va con el varón Hacia adelante Pegándole tres dedos El colo El colo Ramírez Con la pelota Para Castro Castro con el varón Allá va buscando Por el costado Zurdo Toca para el colo El colo Con la pelota Recupera a Liverpool Extremada vergüenza De Liverpool Un empuje bárbaro Hizo lo que estuvo A su alcance Y lo que el partido En lo técnico táctico Le permitió Tuvo sus oportunidades La pelota viene Para Zoria Zoria con el varón El estadio Se para y viva Lo que es la victoria Tricolor Allá viene para el colo El coro en el área Rebotó Corto Brito Y saca la pelota Complementando a Nicolás Rodríguez también Quédase con la pelota Con un bombazo Recupera Zona media Para el chino El chino Rivero Tocando al fondo Para que detenga Y juegue la pelota El Nacho Rodríguez Balón que viene jugando Para Lozano Lozano con la pelota Para Nacional 14 minutos Sin suspiro La pelota la juega Más abajo Para que detenga Y saque la borda La borda que viene Para el Torito Rodríguez Rodríguez con la pelota Para Coelho Señoras y señores El partido está En ciernes En el Centenario Se va a terminar Pelota por la zurda Va a salir campeón Nacional Centro que viene largo Bombazo que despeja Al Nacho Rodríguez Al Nacho Rodríguez Es lateral Frente al área Se va a terminar Las manos Terminó 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 Nacional campeón Nacional campeón Uruguayo 20-22 Nacional campeón Uruguayo 20-22 En el Estadio Centenario Tras victorias Contundentes Frente a Liverpool Por 3-4 Tantos Contra 1 Con 2 goles De Suárez Con 2 goles De Gigliotti Y el descuento De vecino Nacional Ha ganado El campeonato Uruguayo 20-22 Giroldi Justo campeón El tricolor Y justo campeón Fue el que hizo Más puntos A lo largo del año Hoy en un partido Ultra complicado Porque el Liverpool Como vos lo decías Fue un dignísimo Rival Perdió Pero perdió De pie El equipo Negre Azul Nacional Tuvo a Suárez Tuvo a Gigliotti Y bueno Ahí estuvo La diferencia Dos centros Delanteros De mucha jerarquía Para este fútbol Uruguayo Terminaron Dándole la victoria Al equipo De Nacional Y llevándose Este campeonato Uruguayo Temporada 20-22 Víctor Hugo Ganó Nacional Cuatro tantos Contra 1 Tuvo el partido A veces cuesta arriba Errores propios Y oportunidades También propias Victorias De Nacional Es campeón Uruguayo 20-22 Sí Indudablemente Que sí Creo que en definitiva Pasa lo de siempre Es decir Usted puede armar Un buen equipo Puede jugar Colectivamente Puede armar La mejor táctica Pero de última Danielo Definen las individualidades Definen la jerarquía De los delanteros La jerarquía De los defensas Los jugadores El futbolista Es el que termina Definiendo Y Nacional Tuvo ese plus El plus de Suárez Tuvo dos jugadas Dos golazos Más que nada El primero Después entró Gigliotti También Creo que en definitiva Gana el partido bien Liverpool la peleó Hasta que pudo Hasta que quedó Con 10 El partido se quiebra Después del segundo gol Indudablemente Gran esfuerzo De Liverpool Gran campaña De un equipo Que viene subiendo Escalones Que hoy llegó Una final De campeonato uruguayo Que no lo había logrado Hasta ahora Que ahora se metió En Copa Libertadores Esto de a poco Y Nacional cumplió Con la historia No le quedaba otra Hoy Hoy no le quedaba otra Y ganó bien Terminó ganando bien Y en definitiva Se queda con un Un año muy especial Para el equipo Tricolor 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 Tricolor